ahora vamos a hacer algo si este vídeo llega a 30 likes vamos a hacer una nueva colaboración para tu canal y si las personas dejan dedito arriba y dejan comentarios si quieren una colaboración lo vamos a hacer si no llegamos a la meta es una meta pequeña y pequeñita yo sé que lo vamos a lograr pero si no se llega a la meta esta será mi última vez para el canal así que amigos vamos a todos a darle pulgar arriba compartan y díganle a todo el mundo porque queremos más aprender de venezuela yo quiero aprender más de tu país me encantaría ver más estas expectativas y sobre todo hacer que la barra de experiencia así que estará en tal vez y nos vemos en una nueva colaboración y si eso llega 30 de la dice en el canal de claudio habrá colaboración 30 en cuanto en un día dieron eso eso es ser bárbaro 2 2 1 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se la están pasando en esta épica aventura? Aquí estamos. Estamos con mi amiga. Danna, mi amiga Danna. Va a salir en el canal de YouTube. ¡Bella! ¡Bella! ¡Bella, tú! ¡Oh, Dios! ¡Dana! ¡Ahí sale ahí el video! Todo el YouTube me conoce a mí como un balán. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. ¡Galón! ¿Ok? ¡No, Dios! ¿Tú lo conoces? ¿Cómo? ¿Cómo? El galón. Sí, el galón. ¡Oye! ¡Eso es el insulto para mí! ¡Qué bailado! ¡No, bueno! Vamos a ver. ¿Es que tú eres galón y ahora estás galón? No quiero decir esto en frente de la cámara. ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡No! ¡No, no me gusta! Dile que le de pulgar arriba, compártan, diles, a ver diles, suscríbanse al canario. Dile que le de pulgar arriba, compártan con sus amigos. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh, lo noto, te lo juro, veo la luz, eh. ¿Por qué corres, amigo? A mí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, Casolibers? El día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes. Como se dan cuenta, estamos pagando la muy chido en el cumple de Zahid. Les damos muchas felicidades y que estén la pasando muy, muy, muy de maravilla. Y bueno, el día de hoy, estando en este cumpleaños, ¿qué creenles? ¿Qué? 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 Voy a contar que acabo de conocer a un youtuber del cual he visto algunos videos. Ya sabía, sí sabía que iba a estar aquí. Y también me vine preparado, dije porque quiero hacerle algunas preguntas, conocerle un poquito más. Y también porque muchos yo creo que están interesados en conocerle como persona, como youtuber, como una persona que ha viajado. Y la expectativa que tiene de México, me refiero a mi amigo Jesse, mi amigo, porque ya lo acabo de conocer. Así que ya, como si nos cojéramos de toda la vida, Jesse con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien, Claudio. Gracias por invitarme a tu canal. De verdad, es de bendición estar acá. Y bueno, también me habían comentado de tu canal, pero no me habían dicho el nombre ni nada. Y de hecho, le comenté a la persona con la que venía. Dije algo así como que, creo que allá va a haber otro youtuber. Dije así, traía como la pequeña espinita de que había un youtuber. Y bueno, la verdad, pues, eras tú. De hecho, me presentaron, empecé a hablar contigo y no sabía que eras tú hasta que tú me dijiste. Pero bueno, es increíble, ¿no? Pienso que las conciencias no existen. Bueno, aquí estamos dando una primicia para tu canal. Saludos a todos los seguidores de Claudio. De verdad, hace muy buen contenido, hace videos súper chidos, como dicen acá en México. Gracias. Y bueno, a romper. Este muchacho me llena de orgullo. Verlo durísimo en YouTube, Claudio. Claro, no, hay mucho que aprender contigo. Oye, viajas a México. ¿Tienes poco recién conociendo México? ¿Cuántos años tienes conociendo México? Bueno. ¿Cómo está el asunto? Bueno, el asunto está en que tengo aproximadamente cuatro meses. Voy a cumplir cuatro meses acá en México. No he estado los cuatro meses en un solo lugar. ¿Has estado viajando en un solo lugar? He estado viajando para muchos estados, para muchos pueblos. Y de verdad, siento que me falta por conocer muchísimo México. México es un gran país. Claro. México es grandioso, tanto en cultura, como en historia, como en territorio. Y la verdad, eso es algo que otro país no tienen. Y de verdad, yo admiro demasiado a México y la gente de México, o sea, su amor, su carisma, su calor, ¿sabes? Su amor. Son cosas que no se consiguen en otros lugares. Y aquí en México lo podemos conseguir. ¿Qué expectativa tenía GCR antes de venir a México? Ahora, tienes expectativa. Me imagino que ya habías escuchado un poco de México, o de los mexicanos, o de la cultura. No sé, ¿qué expectativa tenías? Se cumplió esas expectativas, te han defraudado, has dicho, wow, me superaron. ¿Cómo está ese espectatitómetro de alguien extranjero que conoce México y nuestra cultura? Porque nuestro canal es sobre cultura en México. Entonces, qué mejor que preguntarle a alguien, en el de fuera, qué expectativa tienes. Y hoy es la magnífica oportunidad de hacerlo. Vaya, Claudio, de verdad que esto está picante, yo voy a ser muy sincero, ¿va? Eh, quién canales de puras cosas verdaderas. Va, 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 va. Así que, este, tú puedes ir, ser muy abierto, no hay censura de nada. Así es. Excepto las que nos pone YouTube, pero eso ya, la edición se arreglará como pueda, los, los, este, el trabajo de edición, pero vaya. Bueno, Claudio, pues, ¿qué te comento? A ver, eh, desde hace mucho tiempo, desde que era niño, estaba conociendo lo que era la cultura de México. Ajá. Desde hace mucho tiempo tenía las ganas de venir a México. De hecho, cuando estaba pequeño, le dije a mi mamá, primero debo conocer Bogotá, Colombia, y luego que conozca Bogotá, Colombia, voy a conocer Ciudad de México. Y mira, de verdad que cuando uno tiene planes y sueños, eso se cumple. Sí. Duré seis meses en Colombia y pude ir con mi mamá y con mi papá, o sea, fuimos los tres. Wow, qué chulo. Y allí empezó todo esto, la cuestión de YouTube. Ajá. Y bueno, un año después se me dio la oportunidad de venir acá a México y ha sido una experiencia súper increíble. Excelente. Un dato es que yo me ilustré lo más que pude de México acerca de su historia, de su cultura, de su comida. Y cuando llego por primera vez a Ciudad de México, a pesar de que era mi primera vez allí, ya sabía cómo moverme. No me perdí ni una sola vez en Ciudad de México. Pero sabe que no todo es bonito. Porque aquí en esta ciudad, sí me perdí. ¡Pero qué ha pasado! No entiendo cómo me perdí aquí. No es cierto. Si es chiquitica, o sea, es chiquitita. Y vengo y me pierdo aquí y no me perdí en Ciudad de México. Oye, Ciudad de México tiene no sé cuántos millones de habitantes. Sí, 28, 30 y pico. Sí, de tantos millones de habitantes. En Tampico son, creo, un millón, algo así, un millón y medio, ¿no? Un millón, algo así de habitantes. Y me perdí en Tampico, ¿sabes? ¡No puede ser! Allí, perdido en el centro. Yo decías, no puede ser. Pero bueno, de verdad, ha sido una experiencia maravillosa. La gente ha sido increíble. La comida es algo que... ¿Qué es lo que más te ha gustado? Dinos. La verdad, los tacos al pastor y las enchiladas, ¿verdad? O sea, creo que es mi top de los top. O sea, de pano se lo juro. ¿Qué has probado? ¿Qué has probado? He probado tantas cosas que ya se me han olvidado. Porque los nombres son... Bien raros. Sí. Y vas a diferentes partes. Y en cada lugar donde voy cambia los nombres, cambia las recetas, cambia el acento, cambia la cultura. Cada estado es como un pequeño país dentro de México. Sí, sí, claro. Debo confesarte algo aquí que muchos de mis seguidores me han preguntado y voy a aprovechar esto. Sí, claro. Y es que apenas llegué a México porque la gente me decía, oye, ya sé, pero es que tú no estás comiendo comida mexicana. Yo sí estaba comiendo comida mexicana. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que me dio algo que ustedes llaman como la venganza de Montezuma y duré tres semanas enfermo del estómago. Y hace una semana me dio gastroenteritis aguda. O sea, la comida de México es espectacular, pero sí me cayó un poquito fuerte. Sin embargo, ya me estoy recuperando. A seguirle. Oye, es muy diferente la comida venezolana a la comida mexicana. Entonces, ahí se cambia, a lo mejor quizás tu cuerpo lo está apenas como recibiendo. Pero creo que cuando te acostumbras, porque la comida mexicana siempre es con mucho picante. Y la pregunta del millón, ¿cómo es picante? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Wow! ¡Vamos a descubrir! ¡Va a llorar un perturbador! A menos si les va a gustar este video, deja un dedito arriba y un comentario. Sí, claro, claro. Si tú comes picante o no. Y aquí el redobre de tapones, la verdad es que... Sí, 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 sí. Dinos, dinos, dinos. ¡Queremos ir a la expectativa a saber! Sí, he estado... Cielos, ¡qué macizo! Probando el picante, me propuse a que le voy a ir haciendo callito, pero muy poco. Ya le estoy poniendo algunas gotitas. Estoy empezando como picante de bebé, ¿sabe? De a poquito, de a poquito. No estoy acostumbrado, pido disculpas. En mi país no comemos picante. Creí yo que comía picante hasta que llegué a México. Y me di cuenta que no comía picante. Y ahorita le tengo miedo a todo. Pregunto, oye, ¿tiene picante? No pregunto, pica. Porque me van a decir, pica poquito. Y para ustedes, pica poquito. Pica mucho. Eso se le llama estrategia. Y pica la entrada y pica la salida. ¡Ah! Entonces, pues la verdad, prefiero... El que te entendió. ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. La verdad es eso. Prefiero... Prefiero de... Prefiero de a poquito. Sí, claro, claro, claro. Ahí se insuramos. Sí, sí, sí. Vamos a morir a ver el que te digo. Oye, quiero seguir frente a la nota. Oye, te voy a convencer algo. Yo defrauro a mis amigos y todos los mexicanos porque si yo no como picante. ¿No? No como picante. La decepción, amigos. La decepción, totalmente. No le das a dudar. No se vayan, no se vayan. No tengo amigos. Sí, sí. No se vayan. No, no como. Pero sí es algo que uno tiene que aprender. Así es. Y qué chido que lo estés haciendo aquí en México. ¿Qué te gusta más de México? Ah. Por ejemplo, así que tú digas. Esto me encanta que he visto... Bueno, no, que no te guste. Perdón, pero no está perdiendo la pregunta. Algo que sea raro en México que no hacen en Venezuela. Que tú digas. Esto lo vine a ver aquí y me dije así como que extraño. Bueno, las personas que comen gusano de maguey sin grillo. Ah, sí. Estaba en Teotihuacán y me ofrece un youtuber, Cheche. Si está viendo esto, saludos, amigo. Cheche tiene 300 mil seguidores y trabaja con... No, no voy a hacer spoiler. Sí, chido. Y resulta que Cheche me lleva a comer gusano de maguey. ¿Y qué tal? Bro, cuando pruebo ese gusano, estaba vivo. Sí. Y lo mordí, se salió la leche. Ay, no. Ay, es que me acuerdo y se me dejaron a los dedos. ¿Qué? O sea, de verdad. Nunca habías visto esa experiencia. Eso es lo único que de verdad yo digo no. Pero sé que no todos los mexicanos lo hacen. Es un pequeño porcentaje. Aquí estamos subiendo la cota gorda. Sí, claro. Pero de verdad no agradecido por esta experiencia en México. Y sé que vienen cosas muchísimo mejores. De verdad les invito a que se suscriban al canal de Claudio. Que lo apoyen. Gracias. Que compartan con el perro, con el gato, con la mamá, con el papá, con todos. Y de verdad, pues bueno. Ahora vamos a hacer algo. Va. Si este video llega a 30 likes, vamos a hacer una nueva colaboración para tu canal. Excelente. Y si las personas dejan dedito arriba y dejan comentarios. Claro. Si quieren una colaboración, lo vamos a hacer. Vamos. Si no llegamos a la meta. Es una meta pequeña. Pequeña. Pequeñita. Yo sé que lo vamos a lograr. Claro. Pero si no se llega a la meta, esta será mi última vez para el canal. No. Así que amigos, vamos a todos, todos, todos a darle pulgar arriba. Compartan. Y díganle a todo mundo porque queremos más aprender de Venezuela. Yo quiero aprender más de tu país. Me encantaría ver más de tus expectativas. Y sobre todo, seguir colaborando con gente. Así que. 30 likes y nos vemos en una nueva colaboración. Y si ya se llega a 30 likes en el canal de Claudio, habrá colaboración también en mi canal. 30 likes en un día. Para el día que salga. Para el día. El día que salga. El día que lleguen los 30, grabamos. Excelente. Así es. Así que bueno, a reventar esos likes. Síganme en mis redes sociales. Salgo como Yasser con doble S Y Eduardo guión bajo. Por allí me pueden conseguir hablar y darme unos días. Así es. Aquí estará apareciendo. Y aquí el botoncito de suscribirte y la campanita. Recuerda activar la campanita. Claro. Porque es la mejor manera en la que YouTube le vas a avisar. Y sobre todo, dejar un comentario y un like arriba. Porque de esto, YouTube se vale para expandir el canal. Es la mejor manera en la que pueden apoyar a Claudio. Y nos vemos hasta una próxima. Yo ya estoy despidiendo como si fuera mi canal. Dale tú, que en pena. O sea, dale, dale. No, no, no. Así vino a destronarme totalmente. Empezaste con la fiesta. Va a haber un YouTuber. Jamás soy yo ya YouTuber. Me encanta, me encanta tu buen ánimo. Y bueno, amigos, como ya lo escucharon, aquí están las operaciones de Yasser. Vamos a decidir, espero llegar a la meta. Ayúdenme para llegar a la meta. Y para también conocer un poquito más, enseñarle a Yasser a mejor de las cosas. Seguramente ya conocen mucho de México. Pero algunas cosas que sean interesantes o cualquier cosa de cultura. Saben que en este canal nos especializamos en ello. En viajar a diferentes partes también de nuestro país. Y compartir con ellos en muchas experiencias. ¿Por qué no decirlo? Así que ayúdenme a llegar a la meta. Y nos vemos en un siguiente video. Y antes de despedir, dejen los comentarios. ¿Qué les gustaría ver en el canal de Claudio? Y en el canal de colaboración. Excelente. Va, va, va. Me encanta. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima aventura. Casolivers, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Dale!